así que no olvido más para ganar todo muy bien porque el día de hoy como una ráfaga 2.0 el dúo pero sólo así que chicos si eres nuevo bienvenido al canal suscribirte al canal y activa tu campanita para que no te pierda ningún vídeo como eso así que chicos de más que decir empecemos así que como sobre con esta partidita en ráfaga 2.0 sí chico vamos a ver cómo nos van esta partida de ráfaga vamos a poder sacar por aquí chico vamos a ver por dónde vamos a caer vamos a ver vamos a tirarlo aquí en pic vamos a tirarlo aquí en pic recuerda que si quieres que te mande un saludito solamente y comentar en la caja de comentarios así que vamos a ver cómo caemos por aquí rápidamente así que yo quiero decirle que me disculpen por lo directo porque tengo dos días que no hago directo en mi canal pero chicos chicos hoy va a ver directo en el canal ojo a ver directo del canal porque estaba solucionando aún el problema de la subida porque estaba la que en lo que tenemos al frente y vienen cayendo para acá pero vamos a luchar rápidamente aquí en esta granja vamos a ver chico por aquí vamos a ver vamos a ver chico le seguimos diciendo explicando ahora ahora porque creo que voy a tener gente aquí vamos a coger más rápido hoy pero se me traba vamos a ver esta granita por aquí para llamar la atención es si alguien viene vamos a ver tenemos aquí una niper y aquí va a la suficiente una haciendo bajo esta situación la mp5 vamos a bajar rápidamente hacia abajo a ver quién está por aquí porque escucho a alguien por aquí vamos a ver dónde está ok está aquí adentro vamos a matarlo perfecto muere 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 perfecto ya está tumbado y vamos a rematarlo porque chicos recuérdense que se salen de la partida y no aceptan su derrota se están matando ayer frente en la casita pero vamos a ir para allá así que chico hoy tenemos directo si dios lo permite a ver si ya ha solucionado el problema de la subida que aún no lo ha solucionado bien pero espero ya pronto solucionar ese problema pues tengo dos días que no hago directo por no tener ese conveniente pero pronto lo vamos a solucionar ya al transcurso de esta semana ya vamos a tener su directo correctamente bien pero creo que el directo de hoy va a marchar bien si dios lo permitamos a ver aquí hay alguien o dos creo que hay un dúo aquí completo recuerda que yo siempre lo duro lo juego en dúo pero solo solo vamos a ver quién está por aquí pero vamos a darle vuelta porque me gusta hacer esto otro día lo me gusta verificar el primero por dentro y por fuera pero así así porque así tú te da cuenta dónde están porque adentro te confunden mucho las que son la casa o que vemos que vemos que no hay nadie abajo entonces quiere decir que ahora podemos subir vamos a a ver quién está aquí arriba que tiene perfectos como este ok los vamos hoy me vamos a matar me va a matar me va a matar este güey de repente o muere lo que tú que quito lo que el perfil perfecto bueno ya volvió chico ya vamos ya tenemos tranquilo en esta ráfaga 2.0 vamos a seguir avanzando chico en esta partida vamos a seguir avanzando vamos a seguir avanzando para ver cómo nos va vamos a ver que encontramos por aquí vamos a recargar porque no tengo más nada bala aunque no veo a nadie por ahí pero escuchar y este chico escuché a alguien y sé que va a venir o no va a venir vamos a ver si no viene chico vamos a mover vamos a ver no no viene no viene pero lo escucho chico crean que lo escucho bastante bastante bien vamos a luchar rápidamente por aquí coger para la smg perfecto chalequito 3 mejorado la grosa perfecta bueno esta partida obviamente tengo que ganarla con esta grosa porque esta grosa aquí está bastante vamos a llenarnos rápidamente con este sobre este poco me di que un solo me di que si chico escuché a alguien por aquí escucha algo por aquí no sé pero mire no sé si me disparará o qué pero si escuché a alguien probamos de todo modo vamos de todo hoy me está dando yo sabía chico aquí está atrás ya me está disparando vamos a matar los rápidos con la grosa muere pendejo muere 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 me va a matar pero muere muere perfecto 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 chico ya lo más matado lo matamos lo matamos vamos a seguir avanzando rápidamente vamos a ver qué tiene este ok cargador 3 el domediquín vamos a ver qué más no vamos a llenar rápidamente porque no tenemos casi mediquín en esta partida así que chicos si están ahí lo que son fieles suscriptores y algo nuevo si chico y voy a tener directo hoy así que comenten para que siempre manda saludito en el siguiente vídeo pero estaré subiendo vídeo diariamente si chico le prometí si quería subir vídeo diariamente pero le estaré subiendo obviamente vídeo diariamente que sea un gameplay por día en la mañana en la tarde porque lo necesitan y sé que mi canal lo necesita porque ya mi canal está creciendo bastante rápido chico y eso gameplay lo hacen ustedes emocionar y jugar bastante bien así que como avanzamos hacia la zona ya quedan vamos a ver chicos ya quedan siete personas y vamos a ver chicos ya logramos matar aunque sea siete personas los siete que quedan vamos a ver vamos a ver si matamos siete yo con siete me conforman estas ráfagas y matamos más mucho mejor pero yo me récord que he rompido aquí en ráfagas son 13 kill no es el máximo que ha matado en ráfaga vamos a ver a esta mejora de chaleco para poner el chaleco al blanco obviamente creo que se va a poner blanco sido blanco ahí viene la zona y seguimos avanzando chicos hacia la zona vamos a seguir avanzando hacia aquí ya ve que encontramos por aquí chico vamos a ver no creo que alguien nadie por aquí vamos a nadie por aquí vamos a ver mi gente para ver para ver así que chicos recuerden se den en su mega light este vídeo no se olvide darle like a este vídeo y comentar ojo comentar vamos a coger este hongo rápidamente porque ya quedan cuatro personas chicos voy a tratar de hacer lo posible de matar esos cuatro sí chicos yo puedo yo puedo matar esos cuatro creo que sí por esta zona y sí sí voy a matar esos cuatro ya quedan esos cuatro ahí ya se mató uno eran cinco pero ya se mató uno voy a matar esto no dudo que quedan o lo que quieren no sé si son enemigos o que vamos a ver chicos vamos a ponernos por aquí rápidamente vamos a coger este mediquín allá tengo una mira por cuatro uy 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 vamos a ver más bala y mediquín vamos a cogerlo rápidamente y vamos a subir arriba vamos a subir arriba aquí rápidamente para ver si lo vemos de aquí en la antena vamos a ver vamos a ver qué encontramos por aquí no es bala de nadie pero no nos vamos a agacharnos por aquí creo que creo que yo van a venir creo que yo van a venir aquí al punto este tubo que queda vamos a ver si vemos alguien por aquí hoy la ceje bastante importante la ceje vamos a coger la ceje perfecto si alguien venga y suba pero ya chico esta partidita esta partida se va a poner bastante buena porque la zona es de chiquita y ya se está cerrando ya comenzó a cerrarse vamos a ver cómo nos va por aquí perfecto vamos a subirnos por aquí para llamar la atención vamos a ver si encontramos bien por atrás porque que a veces por atrás no más a no veo a nadie por aquí vamos a ver vamos a ver chico como lo ponemos recuérdense que tengo una ráfaga no puedo hacer bastante aquí porque es una ráfaga vamos a ver como alguien por aquí ok ok ya vino por allá al frente muere muere perfecto ya lo tumbé ya lo tumbé está bastante bueno vamos rematarlo buena 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 vamos a ver chico ya llevamos cinco aquí ya solamente quedan tres personitas o que vemos al otro muere 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 ahí también con detrás de la piedra vamos a ver vamos a ver si le podemos dar la cabecita vamos a ver cómo se lo dio y metida no me está dando me está dando hoy me va a matar ok ok chico vamos a llenarnos rápidamente vamos a sacrificar los chicos vamos a atrás a sacrificarnos para ver si le damos la cabeza me voy a dar que él me dé me voy a hacer pasar por uno para que él me dé vamos a ver vamos a ver le voy a dar en la cabecita vamos a ver si le podemos dar vamos a ver si sacó vamos a ver yo creo que sacó sacó la cabecita vamos a ver todavía aún aún no o que ahora sí ahora sí ahora sí vamos a dar la cabecita ahí vamos saca la cabecita saca la esa le dimos la cabecita sí chico no bajó bastante la vida vamos a llenarlo si ojo chicos solamente quedando vamos a ver qué hacemos solamente quedando vamos a ver si podemos lograr esta ráfaga 2.0 se creen chico hice este vídeo más para decirle que vamos a tener directo en el canal si te lo permita o frecuentemente diariamente acuérdense que tengo dos días que no hago directo por el incómodo a su vida ok hoy están allá al frente hoy están allá al frente vamos a tumbar de uno rápidamente hay uno que tiene que se tumba perfecto tuve allí vamos a tumbarlo muero 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 bajó perrito perfecto ya lo tomamos vamos a ver vamos a rematar lo vamos a rematar los chicos vamos a rematar lo perfecto respuérdense aquí recuérdense que está aquí al otro frente tiene sniper veo que tiene como sniper vamos a ver vamos a rematar los rápidamente muero 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 buena partidita chico de este día así que lo vemos en el directo ahorita hasta la próxima chao chao